Ah, lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse. Y además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió, es decir, en la prueba. Y en el otro caso, un agente vinculada al PAN. Ricardo Morreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente. Además, lo considero un agente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. Entonces, pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN. Esos nunca ven nada. Qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon en la época de Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas, de los bancos, de los llamados hombres de negocio que no pagaban impuestos. ¿Qué han visto los del INAI? De la corrupción que imperaba. Ya es el extremo, ya sería el colmo que yo siga haciéndome como que no veo nada y que sigan llegando agentes que no tienen principios, que no tienen ideales, que lo que están es cobrando un sueldo elevadísimo. Y advertencia ni mucho menos amenaza. Es sencillamente cero corrupción, cero impunidad, nada de negociaciones en lo oscurito.